¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Like al canal, suscribiros y activar la campanita para seguir dando toda la información de Dragon Ball Xenoverse 2 Y mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 ¡Bien Saiyans! ¿Qué hay que hacer para conseguir lo que viene siendo? Pues bueno, pues el traje, la chaqueta de Goku y de Vegeta Lo primero que tenéis que hacer es tener medallas TP, ¿vale? En otro día escucharemos la emisora de Conton City, explicaremos cómo funcionan Los regalos ya están activados en todas las consolas PC, Xbox One, Nintendo Switch and PlayStation 4 Estamos en PlayStation, solo tenemos que ir al centro de medallas TP Habiendo entrado en el multijugador, si entráis en un jugador no os va a salir el regalo Y seleccionamos, compramos el regalo de Son Goku En este caso vamos a comprar 15, ¿vale? A ver qué nos regala de más Y el de Vegeta, ¿vale? 15 Como bien pone aquí, ¿vale? Esto lo vamos a hablar Digamos que mañana sacaremos estos dos regalos nuevos Y veréis de qué trata Además tenéis un vídeo de un misterio de Dragon Ball que me ha pasado un suscriptor brutal para mañana Y en el vídeo después vamos a mirar a Demigra, Zamasu Fusionado y mira, ¿vale? Eh, Goku y Vegeta, ¿vale? Eh, un regalo para Son Goku Traje invernal, búscala en Conton City y dáselo Solo se puede dar una vez Y, eh, lo mismo, solo se puede dar una vez Regalo para Vegeta ¿Cómo encontramos estos personajes? Pues muy bien, Vegeta Lo tenéis situado, me lo sé de memoria Lo tenéis situado en esta esplanada, ¿vale? Para darle el regalo Es muy fácil lo que tenéis que hacer Hablar con Vegeta Le decimos que sea nuestro maestro Se pone muy tonto Habláis con él y entregar regalo, ¿vale? ¿Por qué me da susto a mí? ¿Qué diablos estás tramando? En fin, está bien, me lo quedo Traje especial de Vegeta desbloqueado para personalización de compañero Para personalización de compañero, ¿vale? Si le damos más regalos Nos da el traje de combate de oro Combate de oro Vale Rastreador dorado Todo esto lo tenemos, eh Yo le voy dando regalos Rastreador dorado Vale Rastreador dorado Vale Voy a agotar todos los regalos de Vegeta, ¿vale? Ya que estamos, agotamos todos los regalos de Vegeta Y así, pues bueno, pues lo tenemos todo finiquitado, ¿vale? Vale, el traje que nos da es el de oro Perfecto Muy bien Para personalización de compañero, ¿vale? Chicos, nada de ponernoslo nosotros Esto simplemente es para la personalización de compañero Lo iremos mirando, ¿vale? Le damos todo Bueno, creo que no se lo voy a dar todo porque me he dado el combate de oro y ya Vale, ya está Ya está Bien, eh El siguiente que hay que seleccionar es Goku Goku está, eh Para el traje, Goku está Pues espérate que te lo diga Goku está en la casa del abuelo Ahí lo veis, son Goku Vale, eh Muy sencillo Lo único que tenéis que hacer es hablar con él Como os he explicado hace un momento Sé mi maestro Eh, te va a decir que sí Ahora tu maestro son Goku Vale, entregar regalo Son Goku 2 Traje especial 2 Son Goku Desbloqueado para personalización de compañero Pero aquí tengo 25.000 regalos Regalo Towa ¿Esto por qué, Goku? Y se pira y todo, eh Ropa de Dabra Vale, ropa de Dabra A ver, si lo de ropa de Son Goku 2 me da Peluca Super Saiyan Rose Vale, el traje de Hermitano y Tortuga Regal Dorado El dorado Vale, y con los regalos de Towa Eh, me da la ropa de Towa No lo he podido ver, eh Voy a mirar un momento Vale, pues Los trajes de invierno Básicamente se consiguen así, ¿vale? Vale, me da la ropa de Dabra ¿Y para qué quiero la ropa de Dabra? Vale, eh Vamos a irnos un momento a la tienda de MSTP A ver si están los trajes para el personaje de invierno Pero no obstante Eh, lo que quiero explicar en este vídeo Son los trajes de invierno Para Goku y para Vegeta, ¿vale? Ahora os voy a enseñar cómo desbloquearlo Cómo ponerlo en este vídeo Lo único que tenéis que hacer Si os gusta este tipo de vídeos Es darle un buen like Porque esto ayuda bastante a la gente Y sé que hay mucha gente que lo ve Y no le da like Cada persona que le da el botón de like Estará colaborando un montón Vamos a la tienda de ropa Por MSTP A ver si tenemos algo nuevo No, no Vale, nada nuevo aquí Vale, vamos aquí a la tienda entonces Vale, es que tenemos ¿Habilidades tenemos? No Ropa Algo nuevo Nada Accesorio Algo nuevo Nada Super alma Algo nuevo Nada Eh, regalos Vale, ya hemos cogido Vale Vale, pues vamos a ir a activar los trajes ¿Vale? Para activar los trajes Muy, muy sencillos Muy, muy sencillo Nos tenemos que ir A aquí Donde os estoy enseñando yo ahora mismo Eh, tarda un poquito en cargar Debido a la gente que hay en el servidor Eh, hola Eh Bueno, vale Muy bien Personalización de compañero Goku Cambiar traje Personalizados Aquí lo tenemos Saiyans Aquí lo tenemos El traje de invierno de Goku Es brutal Si se transforma en Super Saiyan ya Sería la leche Porque claro Habilidades Super Saiyan Vale Super Saiyan 3 Super goma de energía A ver si tenemos Algo aquí moderno Hostia Te doy bien por 4 Vale No Así está bien Vale Ahora nos iremos a Vegeta Cambiar traje Traje especial Y aquí lo tenéis El de invierno de Vegeta Realmente es brutal, eh Super Vegeta Super Vegeta Vale ¿Qué tal, chicos? Si estos trajes los probamos Para mí sería brutal probarlos, eh Para mí sería brutal probarlos Vamos a probarlos Eh, si me deja Vale, perfecto Bien Eh Me voy a ir al mapa del torneo de poder Me voy a ir al mapa del torneo de poder Para probarlo, eh Para probarlo me voy a ir al mapa del torneo de poder Goku Madre mía Versus Vegeta Madre mía En el mapa del torneo de poder Quedan dos ranuras Quedan dos ranuras aún, eh Es raro Pero quedan dos ranuras Por activar Yo no sé si Si esto lo tienen en cuenta Los señores de 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 Nanko Bandai Con algún parche Algún DLC o algo, eh Ahí está Madre mía Con el traje de invierno, eh Vale Vale, 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 vale Kakaroto Tenemos carga máxima, eh Toma Super Saiyan Perfecto Madre mía Que combatazo Más brutal Me gustaría transformarlo en Super Saiyan 3 Ahí está Madre mía Sabía que me iba a hacer eso Uff Toma Toma Se lo comes Estamos a vida igual, eh Vale, guay Le gano, eh Le gano Y ahí está Saiyans Ahí tenéis El traje De Son Goku El traje De invierno Que a mí me parece Realmente Brutal Pues nada Muchísimas gracias Por estar en este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Con Mira de Migra Y, eh El otro personaje Que ahora no recuerdo Que recuerdo que hablo Está más fusionado Darle un buen like Seguidme en las redes sociales Que las tenéis en la descripción Y hasta la próxima Saiyans Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!